Hoy nos inspiran los más de 100 niños que hacen parte de esta fundación, se llama Egipto con Futuro. Queremos conocerlos, queremos traer los regalos. Estamos en Navidad y ellos se merecen un bravísimo enorme hoy. Vamos a verlos. Y quiero contarles que la fundación Egipto con Futuro se encarga de darle nuevas alternativas a los niños, además del deporte y muchas actividades. Y bueno, hoy tenemos unas noticias maravillosas. Me acompaña por aquí Clarita Orozco, ella es representante, direte de Expreso Rojo. ¿Lo dije bien? De las inferiores y las escuelas de Expreso Rojo. Ajá, muy bien. Pues tenemos regalos importantes porque hay que pensar en el futuro de los niños, Clarita. Claro que sí, esa es la idea. Lo que tú dices es muy cierto, hacer que nuestros niños en un futuro sean personitas, que sirvan a la sociedad, que sean ejemplo para nuestros hogares. Además que el deporte es disciplina, es educación, da valores. Entonces es hacer de los niños un mejor futuro. Bueno, Clarita, muchas gracias. Niños, llegó el momento, ahora sí, llegó el momento de los regalos porque tus fines de semana son... ¡Bravísimos! ¡Uh, regalos! ¡Hola, Felicidades! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Borta! ¡Buaip! Gracias. 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 Hola, hermosa. Tenemos regalo adicional con Clarita Orozco de Expreso Rojo. Clara, ¿quién está? Expreso Rojo hace la entrega de cuatro becas año 2016 a los mejores cuatro jugadores de esta fundación. Hay un profesor acá donde viene un sábado y domingo y él los seleccionó. Perfecto. Entonces, pues, ese es el premio para ellos. Vamos a ver, ¿y son? Son Michael Hernández. Michael. Michael. Con su canción, Michael. Johan. 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 Daniel. Dani. Eso, Dani. ¿Y qué vino, Laya? A vos. ¡Ahí estamos! Vamos. Finalizamos cantando villancicos, acompañándolos. Señor Artista, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ay, tan bella. Esperamos seguir acompañándolos en el 2016. Clarita, para los niños que quieran hacer parte de Expreso Rojo. Se pueden comunicar al telefono 304 4310 o a mi celular 311 480 444010. Muy bien. Pues nosotros nos vamos, cumplimos. Hoy nos inspiró la Fundación Egipto con Futuro. ¡Chao! ¡Digan todos ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Chao! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!